Hola a todos en este vídeo te enseñaré todas las herramientas y trucos que tiene TikTok y así aprovechar al máximo la aplicación. Como sabes presionar aquí hace que guardemos un vídeo. Pero, ¿qué pasa si guardas cientos de vídeos y luego quieres encontrar uno específico? Para eso, te conviene crear una colección, que es una lista personalizada de vídeos según el tema que elijas. Así podrás acceder a ellos más rápido y sin perder tiempo. Cuando veas un vídeo que te guste, presiona el icono de guardar y luego en administrar que te saldrá en un mensaje. Verás las colecciones que ya tienes creadas, si es que las tienes. Para crear una nueva, presiona crear nueva colección. Escribe el nombre que quieras darle a tu colección y elige si quieres que sea pública o privada. Luego presiona listo y el vídeo se habrá guardado en la colección nueva. Si quieres añadir más vídeos a la misma colección, repite el paso 1 y luego selecciona la colección donde quieres guardarlos. Para ver tus colecciones, ve a tu perfil y presiona el icono de guardar y luego en colecciones. Ahí podrás ver todas las listas que has creado y los vídeos que contienen. Para eliminar o mover un vídeo de una colección, presiona el botón de administrar vídeos, selecciona el vídeo que quieres mover o eliminar y elige la opción que prefieras. Para cambiar el nombre, la privacidad o eliminar una colección, presiona el botón de la flecha y elige la opción que prefieras, yo la eliminaré. Así de fácil es crear y administrar tus colecciones de vídeos en TikTok. ¿Quieres saber quién ve tu perfil en TikTok? Estando en tu perfil, ves el icono de huellas de zapatos. Si presionas ahí puedes ver todas las personas que han visto tu perfil. ¿Pero cómo lo activo? Ve a tu perfil y presiona el icono de las tres líneas que está en la esquina superior derecha. Presiona en ajustes de privacidad y luego en privacidad. Desliza hasta el final y encontrarás la opción visualización del perfil. Presiona el icono para activarla. Tiene que quedar así como en mi caso. Ahora, cuando vuelvas a tu perfil, verás un icono de huellas de zapatos. Ten en cuenta que al activar esta función, también le notificarás a otras personas cuando vea sus perfiles. ¿Deseas que tu perfil sea privado, que nadie pueda ver a quien sigues, tus likes o que tu cuenta no le aparezca en sugerencias a tu jefe, a tu ex, etc.? Primero, para poner tu perfil en privado, presione en las tres líneas. Ahora selecciona Ajustes y privacidad y luego Privacidad. Ahí podrás ver una opción que dice Cuenta privada. Si la activas, esto hará que todo lo que subas o publiques en TikTok solo puedan verlo las personas que tú apruebas o que ya te sigan, tal como lo hace Instagram. Segundo, para evitar que tu cuenta sea recomendada a tus contactos de teléfono, amigos de Facebook, WhatsApp o alguna otra red, presiona en Recomendar tu cuenta a otros. Si no quieres que tu cuenta sea recomendada, entonces desactiva estas opciones como las tengo aquí. En el caso de Amigos de Facebook, todavía tenemos que hacer un paso más para desactivarlo completamente. Más adelante te lo comento. Usuarios que abrieron o enviaron enlaces. Esto es muy común si compartes enlaces o videos por WhatsApp, ya sea por sus estados o similares. El último solo aplica si subes contenido y deseas crecer o ganar seguidores. Pero ojo, teniendo esto desactivado, tu cuenta será sugerida a las personas que sigues aquí en TikTok. Regresamos hacia atrás, presiona en Sincronizar contactos y amigos de Facebook. Como puedes ver, yo lo tengo desactivado. Si tú lo tienes activado, solo presiona encima y se desactivará. Y listo, eso hará que TikTok no sugiera su cuenta a sus conocidos. Tercero, si no quieres que te manden mensajes por algún motivo, puedes hacer esto. Desliza hacia abajo y presiona en Mensajes directos. Presiona nuevamente en Mensajes directos. Si presionas encima, puedes ver que tengo activada la opción de que todo el mundo puede enviarme mensajes. Elige la opción que deseas y listo. Además, si quieres evitar mensajes que te incomodan, presiona en Palabras clave filtradas y escribe la palabra que crees que contendrán los mensajes que te lleguen y presione Añadir. Eso hará que los mensajes se oculten. Por último, pero no menos importante, si no quieres que nadie vea a las personas que sigues o lo que te gusta, puedes hacer esto. Solo desliza hacia abajo. Presiona en Lista y activa la opción Solo yo. Repite el proceso con los videos que te gustan. Y eso sería todo para que puedas tener tu perfil de TikTok privado. ¿Quieres ver el historial, los comentarios y los compartidos de todos los videos que has hecho en TikTok ya sea para borrarlos o por X motivos? Para ver el historial de visualización, puedes hacerlo de dos maneras. Primero presiona el signo de más y luego escribe un punto en el buscador. Te saldrá una opción que dice Mira tu historial de visualización. Haz clic ahí y verás todos los videos que has visto. Segundo, ve Ajustes y privacidad y desliza hasta encontrar la opción Historial de comentarios y videos vistos. Haz clic ahí y verás dos secciones, una para los videos y otra para los comentarios. Para ver o borrar el historial de visualizaciones, selecciona la sección de videos y luego haz clic en Seleccionar. Puedes elegir borrar un video específico o todo el historial. Si deseas eliminar todos, presionas abajo donde dice Seleccionar todo el historial de videos visto y se activa el botón Borrar. Si borras el historial, TikTok seguirá usando tus preferencias para sugerirte contenido similar. Si quieres ver contenido diferente sigue viendo el video. Para borrar el historial de comentarios, selecciona la sección de comentarios y verás todos los comentarios que has hecho en todos los videos. Para eliminarlos, tendrás que entrar en cada uno y hacer clic encima y en Eliminar. Para borrar los videos compartidos, ve a tu perfil y haz clic en el icono de Compartir. Verás los videos que has compartido. Para eliminarlos, haz clic en el video, ve a los comentarios y busca donde está tu compartido. Presiona encima y luego en Eliminar la publicación compartida. Así de fácil es eliminar el historial, los comentarios y los compartidos en TikTok. ¿Te ha pasado que estás cansado de ver el mismo tipo de contenido que no quieres o te tiene aburrido? Si quieres ver contenido nuevo y diferente en TikTok, ve a tu perfil y luego a Ajustes y Privacidad. Busca la opción Preferencia de contenido y haz clic en Actualiza tu feed para ti. Presiona el botón Continuar y posteriormente en Actualizar. Esto hará que TikTok te muestre nuevos videos más acordes a tu interacción. Si ves un video que no te gusta o te aburre, puedes hacer clic en el video y luego en No me interesa. Esto hará que TikTok no te muestre videos similares a ese. Recuerda que TikTok se basa en tu interacción con los videos para sugerirte contenido, así que también depende de ti qué tipo de contenido consumes. Si quieres filtrar palabras clave de los videos, puedes hacer clic en Filtrar palabras clave de los videos y luego en Añadir. Aquí puedes escribir la palabra o el hashtag que quieras evitar. Luego puedes elegir si quieres que se aplique al feed para ti o al de las personas que sigues. Así los videos que contengan esa palabra o hashtag no se te mostrarán. Si quieres activar el modo restringido, puedes hacerlo para que no te salgan videos inapropiados, peligrosos o sensibles. Esto puede ser útil si usas TikTok con menores de edad o si quieres ver contenido más seguro. Así de fácil es personalizar el algoritmo de TikTok. Si estás aprendiendo un idioma, puedes aprovechar el tiempo que pasas en TikTok para ver videos en ese idioma y mejorar tu comprensión. Ve a la opción idioma y luego a idiomas preferidos. Te saldrán varios idiomas a elegir. En este caso, yo tengo el inglés, así que me salen videos en inglés. De esta forma, puedo ver contenido más variado y demás países. Elige el idioma de traducción que quieres que TikTok use para traducir los videos que no están en tu idioma. Por ejemplo, si quieres ver videos en inglés con subtítulos en español, elige el español como idioma de traducción. Activa la opción Mostrar siempre la traducción si quieres ver los subtítulos en todos los videos. Si te molestan los subtítulos, desactiva esta opción. Y listo, aprovecha tu tiempo al máximo. Si tu teléfono tiene poco espacio, seguramente es porque TikTok ocupa mucho espacio por ser una app de videos. Para liberar espacio, puedes borrar la caché y las descargas de TikTok. Ve a la opción liberar espacio. Verás dos opciones, caché y descargas. Puedes ver cuánto espacio ocupa cada una. En mi caso, casi medio giga. La caché son datos temporales que no necesitas y que se acumulan con el uso de la app. Las descargas son los filtros que has descargado para usar en tus videos. Haz clic en Borrar para eliminar la caché y liberar espacio. Esto no afectará al funcionamiento de la app. Haz clic en Borrar para eliminar las descargas y liberar más espacio. Esto borrará los filtros que has descargado, pero podrás volver a descargarlos si quieres usarlos de nuevo. Así de fácil es liberar espacio en tu teléfono que ocupa TikTok. Finalmente, te recomiendo que actives esta opción si usas datos móviles para que tu plan dure más. Como sabes, TikTok consume muchos datos por ser una app de videos. Y esto es todo. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios y con gusto te responderé. Nos vemos en el próximo video.